Sin hacer puto nada Joder, super lento Ese es el que tenía que haber salido antes y no ha salido Para darme el combo por cuatro y ahora poder matar el quinto Si no mata cinco no me darán la bonificación O si recibo daños Me ha cortado el primero un poco Qué mal Este pavo A un 3,9 What? Que tiene fiebre, no jodas Mírate eso bien, eh A ver si Que con la que está cayendo Pero a un 3,9 Eso es prácticamente un diamante uno Está de puta madre eso 3,9 es mucho, eh Perder una copa Sí, lo vi ayer, tío Se te notó como nervioso porque Tomaste algunas decisiones un poco extrañas Pero es entendible Era un torneo Un buen torneo La copa latinoamericana de Junior A ver cómo se porta ahora el lleno Va a hacer la vueltita, ¿no? Joder Vale, dentro es lo malo Pero ha sido horrible como siempre Estaba tratando de redactar un proyecto Pero solo escribí el título Maldito y sensual Vic Yo no fui Yo solo estoy reiniciando el puto run Porque soy malísimo Y un poco por el arrenaje de mierda 3,29 Dice antes A ver, a ver Joder 3,28 Incluso equivocándome en el menú Cojonudo Tu puta madre No sé por qué me estoy equivocando siempre Al entrar a esta zona Que le doy derecha Y izquierda Ahora, escalera, escenita, vuelta, puerta Arrenaje normal Que antes tuve que improvisar una cosa y me sale bien Lo malo es que ahora ha saltado el hijo de puta What the fuck He perdido ahí 4 segundos por lo menos Qué puto mal eso Ahora siempre hay uno a la izquierda Pero si lo haces abierto No te debería De hecho ni ataco A ver cómo está con lo tocado este de aquí No te debería Como siempre digo Eso se puede hacer de una Pero Ha sido demasiado Puto conservador Luego por no serlo en la siguiente Me morí En En el train anterior Así que Su puta madre No te debería Fuck Parece tontería pero cambiar del mando al teclado Todavía me está costando un poco Y eso que las líneas se tiran mucho mejor Pero de cara a los menús es horrible con el puto teclado Porque no me lo sé todavía Lo había practicado un poco con mando el RAM Y desde hace... De hecho solo he acabado un RAM con... Mierda Solo he acabado un RAM con teclado De momento Ahora dos pasos Llave Giro Puerta Vamos a ver aquí que RNG Aquí el RNG es súper importante No en esta Pero si es la siguiente Si tengo mal RNG me van a comer el culo Mientras abro la puerta Y el mejor RNG es que no te salga ninguno Me has tocado el peor En el que hay tres Pero igualmente El de atrás no me ha perseguido Del todo Así que puta madre No hay ninguno Esta es la RAM Demasiado pronto para agafarlo Todavía quedan los códigos Y queda el compi Y queda el viaje Al hacer Zenergy Y queda la parte del agua Con el plesiosaurius Demasiado pronto para agafarlo 9-7 9-7 Es muy buen tiempo Como no tengo para comparar Pero creo que habría ganado Como unos 50 segundos Mierda Me han parado Para hacer hipoias Ya he perdido Más segundos ahí 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 Más 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 Hijo de puta Hoy el objetivo por cierto gente es bajar de hacer subbora Si hago subbora estoy contento Mi mejor tiempo es una hora cuatro minutos lo cual es una puta basura Eso si lo hubiera enviado sería el 16 o el 17 Oh que mal Siempre se me olvida Comete más en la pared hijo de what the fuck Siempre hago eso super rápido Nada focus focus que estoy haciendo el gilipollas No 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 ¡Gracias! Que aproveche, loco Y muchas gracias a los dos por Por haberlos pasado Me he extraído bien un poco ¡Puta madre! Encima se gira el soplapollas ¿Qué pasa, loco? Esta manipulación es medio jodida ¡Mierda! Se me ha colocado muy mal el compi Desde ahí va a ser jodido llevarle Bien No ha estado mal este compi No del todo al menos ¡Mierda! Se me como la puerta ya ¡No! ¡Joder! Con un puto pixel Puta mierda Buen Dino Tan buen Dino Me equivoco ahora de botón ¿Cómo se nota? No estoy acostumbrado al puto teclado De hecho, hay una cosa para la que el teclado me bajo del infinito No tengo configurados los R's Y para la parte del tanque No puedo girar la torreta del tanque O sea, ahí voy a perder un montón de tiempos Si no puedo girar la torreta me va a comer el Dino El culo del tanque Todo el rato ¡Hala! ¡Vaya mierda de giro! Pero bueno, está sumido eso Ahora tengo que hacer esto bien Porque si me como daño No tengo los puntos para el cañón Y... Últimamente estoy haciendo los runs sin el cañón Con lo cual se pierde un montón de tiempo Ahora quiero hacer un run de... Hace... No puedo hablar mientras juego Qué mal Quiero hacer un run aceptable por una vez Porque el 1-0-4-S es sin el cañón Joder, me voy a centrar que estoy haciendo el gilipollas Me voy tan mal, yo creo, pero... Es muy mejorable todo Vale, son los primeros runs Tienen que ser muy mejorable Pero yo qué sé O sea, todos los primeros runs con teclado Que es lo que me está... Jodiendo un poco De todas formas las líneas se tiran mucho mejor que con el mando Así que... Por un lado pierdo y por otro gano Me da un poco igual lo del teclado Pero... Cuesta un poco hacerse O sea, no me vale como excusa Porque el tiempo que pierdo por un lado Lo gano por otro Aparte va a ser luego mucho mejor con... Con teclado What the fuck No sé qué estoy haciendo Ya me he comido la jalera Ahora aquí me puede saltar uno justo... Aquí Es que ya me le conozco yo al hijo de puta ese ¿Me va a comer? Me conozco yo muy bien al hijo de puta ese Más de una vez me ha enganchado Bien enganchado Este cabrón está muy mal colocado Fuck Con el teclado lo que dije el otro día Me como más escaleras Ahora esta parte es crucial Lo tengo que hacer con perfect Si no lo hago con perfect No voy a conseguir los puntos Aunque no consiga los puntos Voy a continuar el run Pero se pierde un montonazo Vaya mierda Esa es la primera vez que se me coloca ahí Y eso que... Al del world record se lo coloca todas las veces ahí A mí me ha sorprendido Nunca me había pasado Esta parte es crucial A ver si lo hago bien Con teclado me costaba bastante Me costaba también con mando así A ver si lo hago bien 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 ¡Gracias! Tu oh! Ya no tengo una izquierda ¡No! ¡Ahora estamos en el barrio! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A ver si lo hago bien por una puta vez! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muchas! ¡Vamos! Se escondía el hijo de puta de la izquierda. Se escondía el hijo de puta de la izquierda. Esto es RIP RUN, pero lo voy a continuar. Me ha escondido la cabeza. Esto no pasa si das headshots directamente. A mí me ha costado mucho apuntar con el teclado. Y va muy bien. Ahora no tengo los puntos para el cañón. Necesito 38.000 para el cañón más 12.000 para el lanzaminas. Necesito los 50.000 del perfected. Pero voy a continuar igualmente. 28.600. Tendiendo en cuenta que necesito el lanzaminas. De hecho, debería haberlo comprado ya. Espera, se me está olvidando el RUN. No, todavía no. Voy a continuar el RUN, pero necesito el puto cañón. Igual, como tengo 28.000 puntos, igual luego puedo comprarlos. Necesito 16.000 más, pero necesito también puntos para el salir canon. No sé si me va a dar. Igualmente voy a tener que hacer una compra de más, así que... El tiempo está perdido ya. Qué mal. Con mando, en esa zona hacía perfect ya, siempre. Con teclado, nunca lo he hecho todavía. O sea, es una de las principales diferencias... En los dos RUNs. Ahora me cuesta esa... No me bajabas. Esto se pierde mucho tiempo. Me cuesta mucho más esa parte con el puto mando. Ahora quiero, gente... Todos los que sigan por ahí, por el chat... Quiero que hagáis una apuesta. Hay 8 códigos posibles y es completamente RNG. ¿Cuál creéis que va a entrar? ¿El primero? ¿Quizá el cuarto? ¿Quizá el octavo? Mis dos primeros RUNs acabados fueron dos octavos códigos. Y el tercer RUN acabado fue un primer código. Y mi anterior pivot fue un primer código. O sea, o tengo la mejor suerte del mundo o la peor. No hay término medio para mí. No me jodas. Le da a la caja de herramientas en vez de al mecánico. Me ha tapado un telodáctilo al otro. Su puta madre. Se pierde mucho tiempo que la gente tiran. Se va el primero, se va el octavo. Se viene justo ahora. Con cuatro, con cuatro, con cuatro. Es que me he equivocado. ¿Eso ha sido el cuarto código o el tercero? Creo que ha sido el tercero. Por cierto, el split que se me ha olvidado. Hostia, espera, el split. Se me han olvidado dos splits. Buah, esos splits ya están mal. Los voy a tener que poner manual luego, revisando el vídeo. Así que todos los splits ya están mal. Como son, como los he cambiado, se me ha olvidado. Joder, no pichéis ya la referencia, macho. Era con el talón del pie derecho en la parte de atrás, pero no en la esquina de... ... ... ... Era una escena, joder, se me olvidó. Normalmente a esos le sustoñas a los dos a la vez y luego no te molestan, pero yo he hecho la mierda porque me he distraído con... Vale, ahora estoy en embarrajea, su puta madre, estoy muerto, me he distraído un montonazo y he perdido más tiempo que su puta madre. Esto si lo haces bien se quedan estuneados casi hasta el final, si no pierdes 30 segundos de mierda. ¿Cómo estoy haciendo yo? Voy a acabar el run, pero... Superriperoni. Superriperoni. He perdido más tiempo que en cualquier otra cosa. Y por hacerlo mal, yo, o sea, esos dos siempre salen igual. Oh, se me había olvidado que tenía que comprar esto, así que... Igual los cálculos que estoy haciendo para el cañón aún habiendo fallado en el otro lado no me da. Voy a tener que hacerlo con... Con el arma normal. He perdido mucho tiempo ahí. Mucha vida también. Bueno... Vale, aquí hay una nueva strat, a ver si la hago, es la primera vez que lo voy a intentar. En la siguiente puerta. La primera vez que lo voy a intentar, pero se lo he visto al nuevo récord que no lo hacía el anterior récord. A ver si me sale. En teoría, si yo hago así... No, ¿cómo es...? No me sale el pixel exacto, pero eso no me va a salir. Pero tengo... Quiero practicarlo. Vale, nada. En teoría se puede romper el pilar de este pilar. Quiero... Quiero intentarlo. Ese pilar se puede romper desde aquí, pero se ve que es pixel perfecto o algo. Yo no sé hacerlo. Tendré que practicarlo fuera de cámara o algo. Se me olvida el botón de saltar, joder Puto teclado En vez de romperlo aquí arriba Me he caído GG's En vez de romperlo desde arriba Había hecho el giro rápido, pero vale En vez de romperlo desde arriba, que pierde más tiempo Lo rompes desde abajo mientras vas Y es mucho mejor Porque ahora lo tengo que romper desde aquí Y su puta madre Le ha costado morirse al hijo de puta Me quedan nueve tiros y necesito seis para la puerta Así que probablemente palme aquí Ahora esto lo voy a hacer de forma conservadora Porque el salto no lo he practicado Y cada vez que lo he intentado de la forma rápida La cago y me caigo Y pierdo mucho más tiempo Así que saltamos eso Llegamos aquí y cogemos el enchilfe Pierdes un segundito, pero es lo que hay Ahora me voy a curar porque quiero acabar el run Vamos, he perdido más tiempo aquí Que su puta madre Se me había puto bloqueado Y ahora he hecho un salto de más O sea, he hecho un salto que no quería hacer Solo puedo gastar dos disparos más Y luego no fallar en la zona de la puerta Lo estoy jodido No estoy demasiado intentando romper el pilar No estoy jodido Solo puedo disparar dos veces Suponiendo que no falle luego Al abrir la puerta Que si fallo estoy jodido Una me va a tocar disparar aquí Y la otra Espero que no antes de Se pierde tiempo haciendo eso Pero no quiero Ya que se pierde un poco de tiempo Total, no No voy a hacer buen tiempo ya Con todos los cerros que he tenido Así que Prefiero no palmar Voy a hacer varios runs esta tarde Así que Este primero para fijar los tiempos Y luego ya Lo malo es que Ya hubo un par de splits En los que la cagué al Al ponerlo Y no No voy a poder mirar el stream Ahora para arreglarlo y demás Pero bueno De cosa Me saldrá En los siguientes runs Que tengo dos rojos ahí De la hostia Pero serán rojos falsos Esta viene No me da tiempo ¿No? Joder Eran dos Hijo de puta Me equivoco del botón de saltar Ya van tres veces Tengo que acostumbrar Al teclado ya Vale Si viene el precisos agrus A ver Cómo sale esta vez En el PPS de 1.04 Me caí de la plataforma Y perdí un montón de tiempo Tiempo que he perdido aquí al principio Así que Con no caerme Estaría más o menos Igual No sé por qué Se me va por esa cámara Será lo peor Que podía pasar Al Joder Al recibir el golpe La animación del salto Me ha No me ha dejado saltar En medio de él En serio Voy a tener la peor Nunca me había salido tan mal Esta parte Y ahora encima Me pongo nervioso Y salto antes de tiempo Y ahora se puede saltar Desde esta plataforma A la de arriba Y es la primera vez Que lo hago No El puto autopuntar De mierda Casi gasto las balas Que no tengo Esto se hace saltando Porque es más rápida La animación Pero el puto autopuntar Me ha jodido infinito Es mucho más rápida La animación De romper eso Pero bueno 75-52 Creo que es una Mierda Como una casa He perdido mucho tiempo Aquí Pero muchísimo Demasiado Ahora aquí A ver cuántos puntos tengo Porque fallé En la otra cosa A ver cuántos puntos tengo Porque fallé Y aquí debería comprar El lanzaminas Y el cañón Pero no voy a tener Para las otras cosas A ver con cuántos puntos Me quedo Y en la segunda compra Lo hago Si se me da bien Trataré de ganar Puntos poco a poco Si veo que estoy cerca Y si no Sin el cañón Vale Tengo que comprar Esto lo voy a hacer Despacito 7500 No me da Son 38.000 Y no me va a dar Luego más adelante Así que voy a hacer La parte de escoltar A A Paula La tengo que hacer Lentito Y comprando munición O cual es una puta Basura Olvidé equipar el lanzaminas Mierda Olvidé equipar el lanzaminas Porque todavía no era Va primero Esta puerta Ahora había que equipar el lanzaminas Gato Ahora no Cabrón Ahora no Cabrón En serio En serio Mira que legisla queda El hijo de puta Que mal En serio Gato Gato Ahora no Gato Cabrón Gato Gato Derecho Bueno Ya no la puedo Cagar más Joder Voy a hacerme A un peor Tiempo Que de costumbre Cagar más Creo que no puse el split del principio de las cuevas así que ahora voy a tener que pulsar dos veces no ha salido la segunda no están saliendo las segundas vengalas no entiendo el timing de eso lo estoy haciendo en las mismas zonas que lo hacía el colega no sale la serie la segunda y eso que estoy dejando un tiempo entre medias para que salga bueno oficialmente esto es el peor vengala que he hecho nunca también nunca me he mordido tanto horrible horrible joder encima da el pase puto lateral wow horrible y esto siempre me sale mal así que podría recuperar el punto si hago perfecto pero no lo voy a hacer estoy intentando como siempre disparo sin parar y vi que el world record se ajusta al timing lo he intentado hacer estos gilipollas como no podía ser de otra forma es raro el timing de la recarga de la mierda esta no viene el de la derecha todavía la realidad fuente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No tengo aquí el sol, casi que estaba. Bueno, pues mira, pierde más tiempo, colega. Y lo tenía el primero. Pero... Como se nota que esto no es del RAM. Y por eso tardo de la hostia. Eso no se hace en el RAM porque normalmente haces un perfecto en el otro lado y tienes los puntos para... Para el cañón, pero... Para el cañón y lo otro. De hecho, el cañón se compra al final. Yo estoy comprando al revés porque es lo que hay. Pero no te sirve para la parte de la... De la escolta. Pero si antes me había dicho que no. ¿What? La he metido a la primera y me había dicho que no. Por cierto, aquí no puedo girar la torreta del tanque. No puedo girar la torreta del tanque, así que todo lo que tengo son vengalas. Solo puedo disparar porque no tengo configurado los controles. Ahora aquí es cuando me vendría bien meterle un par de disparos. Porque me va a comer el culo y me va a quitar tiempo. Pero no puedo girar la torreta. Ahí está. Ahí está. Solo que te quita tiempo. Vale, ahora voy a por el disco. Ahí voy jodidamente mal de puto tiempo. Mierda. ¿What? 47. Va a ser una mierda de tiempo que flipas. De hecho el récord del mundo es 49. Y a mí me queda todavía una parte importante. Todo el final, de hecho. Subbora no voy a hacer tampoco. Juega mucho peor que de costumbre. Ni siquiera voy a hacer PB. Pero bueno, vamos a calar el run. Madre. No me han podido tirar más veces en este run que su puta madre. Que normalmente no me pegan mucho. Le di a check. O sea, fallé lo de abrir la puerta porque no le di a... Ni siquiera la abrí. Hostias. Pues perdí tiempo ahí por esa mierda. Digo, si he aceptado la llave, ¿por qué no? Me pareció muy raro. 48. Qué mal. Muy mal. No voy a bajar de una hora. No voy a bajar de una hora. Siempre me he como eso. No. He ido por el lado que no. What the fuck. Rip run. He ido por el lado que no era. Me he equivocado muy fuerte. Ahora he perdido como 10-15 segundos solo por eso. Hostia. Me he saltado... Me he pasado un split. He pulsado veces. Para el final de Regina... No tengo que pulsar. A ver si me acuerdo. Me he pasado un split. Lo he pulsado sin querer. Lo he pulsado sin querer. Casi es un ciclo más solo por el de arriba esa Ahora si tengo bien pillado la referencia, este es el record del mundo, se lo acaba en 9-14 y yo lo he hecho en 9-6, osea ya son 8 segundos, es mucho. La referencia es el talón aquí, en la segunda mancha. El talón derecho es la segunda mancha. Y debería llegar desde aquí a todas, sin moverme. La referencia es la segunda mancha. A esos dos se los puedo dar a la vez Aquí, en ese tiempo Tenía que haber hecho el menú de De lanzaminas Pero mis menús son muy lentos Te da un tiempito Que lo aprovechas Como no te puedes mover lo aprovechas para hacer ese menú Pero entre que se me ha olvidado Y que soy bastante malo 52, no lo hago support a mí Más que nada porque en la parte de la escolta No tengo el arma que necesito Si tuviera el arma que necesito Igual lo hacía en 1-1 o así Sin esa arma no lo hago Normalmente les doy a los dos Bueno y el split de fin de Regina Está en la siguiente puerta O sea Aquí Este sería el split 53-13 más o menos Ahora el Frank Cotty Que me sale más mal con el teclado Que su puta madre también Se supone que hay que dar headshots Y no voy a dar ni uno Dijo mientras daba el primer headshot Y no voy a dar miedo No voy a dar ni uno No voy a dar ni uno Voy a dar la cabeza Okay Que su puta madre también No voy a dar la cabeza Y no voy a dar la cabeza Yo voy a dar la cabeza Que su puta madre también Vale, queda la misión de escolta Que con este arma va a ser más jodido Mierda, va a ser más jodido que su puta madre Imaginaos porque duran Con el otro arma te vas a dar hasta el final Y los matas a todos a la vez Con este arma Son 4 o 5 disparos Por cada uno Se pierde mucho tiempo Necesitaba que pasara este primer sector con toda la vida Hay mucha diferencia Entre matar a todos los enemigos a la vez De un solo O sea, de dos Bueno, de un solo disparo yo creo A hacer esto hay mucha diferencia de tiempo Creo que hay otro spawn más Ahí está Hijo de puta Esto debería tener otra arma En realidad será riprun cuando no consigue los puntos Pero bueno Yo he continuado Subbora no me lo hago Porque ahora aquí habría que ir hasta el fondo Pero ya no puedo Sí, voy hasta el fondo de la palma Aún así Y para no tener el arma que necesito tener Lo estoy haciendo más o menos bien Porque No es la primera vez que lo tengo que hacer así Por desgracia Por eso compré munición No debería haber ningún spawn más Vale, lo hice bien esta parte Me voy a bajar de hora, ¿no? No creo que haga este un 3 minutos ni de coña No creo que voy a bajar de una hora Me queda muy poco ya No me des, no me des No me des Aquí me van a comer Realmente No voy a bajar de una hora Me quedan 3 minutos para hacer todo esto Mierda Vamos A ver si bajo de una hora Que era el objetivo de Y me voy contento No, no voy a bajar de una hora He metido demasiada De los putos errores ¿A qué me van a comer otra vez? Venga, baja de una hora Baja de una hora Baja de una hora Baja de una hora A ver, comiéndome muros No voy a bajar de una hora Dos minutos para hacer el bus final Y... No sé, no sé No sé, no sé No me da tiempo, yo creo No sé, no sé No sé El menú más lento de la historia En un minuto no me da tiempo A hacer esto Ni de coña Joder No voy a bajar de un minuto Por... Muchas gilipollezas que he hecho Vamos Baja más rápido, cabrón No me la hago, ¿no? No me la hago, no me la hago No me la hago Un minuto, un minuto, un minuto Creo que no me tiras Creo que no me tiras Creo que lo estoy bien Venga, coño Ya No me ha tirado Lo he hecho bien Eso es muy jodido Que no te tire ahí Siempre me ha tirado hasta ahora No, no me la hago en un minuto Me queda demasiado Qué putada Voy a estar... No, voy a estar casi sub hora Aún jugando... No Aún jugando tan mal, macho Casi, casi, casi sub hora Aún así es PB esta mierda de run Porque es una mierda como una casa No he podido cagarla más No sentía que lo hubiera hecho tan mal En mis anteriores PB Como para que esta mierda de run Sea mejor No joke Además, aquí he hecho una cosa muy bien Que es lo de no caerme Normalmente siempre me... Me tiran A ver por cuánto no hago el sub hora Que el sub hora ya me meto séptimo Por 29 por 30 segundos Fuck Aún así PB de 4 minutos Pero horrible el puto run He tenido más errores que su puta madre El objetivo de hoy es sub hora Así que vamos a hacer otra hora Yo normalmente paraba el tiempo Justo ahora que se puede saltar en la cinemática Porque es como lo paraba el francés Que tenía el record justo ahí Ahí solía parar el tiempo Pero he visto que el... O sea, lo ponen las reglas Que se para en la puerta Y aún así ponía el francés Que se paraba ahí Que habían llegado a un acuerdo No sé qué El record del mundo lo para en la puerta Así que yo lo paro en la puerta Vale, pues básicamente Ahora nos tenemos que tragar los créditos Para ver el tiempo in-game Pero qué putada macho Me han mordido más veces que su puta madre Lo que quiere decir que O sea, para mí me ha parecido un run de mierda Igualmente habré tirado muchas mejores líneas Que en el run anterior Porque en el run anterior No me comieron tantas veces Esto está más alto de su puta madre No me comieron tantas veces Y aún así hice casi 4 minutos de peor tiempo No quiero, pero tienes que irse por ti O sea, que ahora simplemente Ah, bueno y también Tener los puntos para el cañón Me hubieran quitado unos 2 minutos Por lo menos Aunque tampoco hice tan mal esa parte Nada, eso es una mierda de tiempo De hecho, ahora voy a poner F-RUN.com A ver en qué puesto estaría Pero no Estaré el 15 o así como mucho Creo que estoy al 15 Pás o menos Si bajo de 58 Creo que me pongo 7 Pero a pesar de que no me has tuviste ese tiempo Es que es muy malo Es que es muy malo Es muy malo ese tiempo Eso me parece cuando he dicho Sí, a ver, como práctica Teniendo en cuenta que es el primer run que acabo hoy No está mal Pero... A ver, es mi mejor run hasta la fecha Lo cual habla muy mal de los otros runs Pero habéis visto todas las veces Que me han tirado Me han puto comido Le ha cagado un zoo y demás Y fue un tercer código Eso era aceptable Lo del código estaba bien Eso sí La parte del agua Ahí perdí como un minutazo Solo en el principio Si hubiera hecho eso bien Estaba en 59 40 Solo con eso Perdí ahí un montonazo Vale En lo que vemos los putos créditos Yo voy a ir a echar un meo Que me llevo aguantando Como los últimos 30 minutos Ahora vengo a gente Yo voy a ir a echarle Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver el tiempo in-game y la puntuación, que bueno, el rango va a ser ese, no me jodas, no puede ser otra cosa. Ahora lo siguiente, ahora lo siguiente. Que ya vengo calentito, con todos, o sea, me habrán comido el culo 25 putas veces, más lo del agua, más lo de no tener el arma, más un montón de mierdas. Ahora imaginaos que hago, yo que sé, la mitad de esas comidas de culo que han sido horribles y algún otro error como lo de, justo antes lo de, lo de Regina que me equivoqué de lado y me quedé atrapado y demás. Solo con corregir algunas cosas simples que la mayoría de las veces hago bien, le bajo el sufora muy fácil, le bajo un minuto más, un minuto más de canteo. Luego aparte de ahí me va a costar un poquito más. Tendré que mejorar los menús sobre todo, acostumbrarme más al teclado, hacer los menús más rápidos, a él me los de memoria, porque no me los de memoria, se nota que voy mirando en vez de tener memoria muscular. Este es tan más alto que su puta madre, estoy quedando sordo. Faltan, faltan cosillas, pero si hago ciertas cosas que normalmente hago bien, bien ahora, debería mezclarlo muy rápido este tiempo. De hecho en el próximo round seguramente lo mezclo otra vez. Lo malo es que fue tercer código, fue tercer código, lo cual está muy bien, ahora seguro que me toca un octavo código cuando vaya bastante mejor o algo. Vale, vamos a ver el tiempo in-game, tengo 1.291, o sea 1.30 prácticamente, en el tiempo del splitter, el tiempo in-game será 1.1 más o menos. 1.03.46, vale, o sea 1 hora 3 minutos, quiero hacer supora de tiempo real del splitter y supora también de tiempo de juego. Para hacer su fuera de tiempo de juego tengo que quedar más o menos en 57 o algo así. Vale, ahora vamos a hacer una cosa, voy a... Vale, ahora vamos a hacer una cosa, voy a comoionar, voy a... CC por Antarctica Films Argentina